ya están todos aquí no, 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 tienes que esperar un ratito a que se conecte tienes que esperar 10 segundos bueno, sí, hay dos creo que podemos comenzar, ¿no? sí, ya están todos conectados sí, comenzamos bien, perfecto bueno, buenos días y buenas tardes queridos colegas, dependiendo de en dónde se encuentren, les doy la bienvenida al tercer día del Congreso Reliquias y Arte entre Europa y América, Historias Compartidas esta sesión se titula Reliquias y sus Controversias, Historia y Heterodoxia el día de ayer bueno, y el lunes y martes hablamos principalmente sobre categorías y tipologías porosas de reliquias, relicarios y también hemos pensado en los agentes que permitían la circulación de las reliquias y la formación de colecciones americanas las ponencias de esta mañana problematizan el estudio de las reliquias y relicarios abordándolas desde la controversia censura y oposición pero también resaltan su uso como herramienta en el trabajo misionero nos acompañan tres ponentes en esta primera sesión Tania Tiffany que va a hablar sobre la censura inquisitorial a las cuentas del Rosario que según la monja María de la Encarnación funcionaban como reliquias María Cristina Pérez por su parte va a hablar sobre el cuestionamiento que se hace a las reliquias de Nueva Granada en el paso de la cultura barroca a la ilustración y finalmente Darío Belandia nos comparte su estudio sobre las reliquias de San Pedro Claver y el significado del cuerpo del misionero jesuita como una estrategia de conversión entonces le voy a dar la palabra a Tania Tiffany profesora de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee que va a presentar su ponencia Reliquias del Cielo las cuentas de Estefanía de la Encarnación y el problema de la ortodoxia entonces adelante Tiffany Muchísimas gracias voy a compartir a ver y lo podéis ver ¿no? Sí Perfecto y me podéis oír todo bien muy bien pues muchísimas gracias es un honor de verdad estar aquí con vosotros de quienes he aprendido tanto estos días esta presentación forma parte de un proyecto sobre la vida de la monja y pintora Estefanía de la Encarnación Laura Bass en la pantalla y yo estamos colaborando en una traducción y edición crítica del texto y gran parte de lo que presentaré hoy deriva de ideas que hemos desarrollado juntas En 1633 dos jesuitas del Colegio Imperial de Madrid actuando como censores de la Inquisición condenaron una memoria compuesta por la pintora y clarisa Estefanía de la Encarnación Estefanía afirmaba haber sido testigo de visiones en las que las cuentas de sus rosarios y otros objetos eran consagrados por la Virgen y la Santísima Trinidad Las cuentas según ella tenían la capacidad de conceder indulgencias o reducciones del sufrimiento en purgatorio a quienes las llevaban También otorgaban virtudes y gracias como el fomento del amor divino y protegían contra los desastres terrenales incluidas las tempestades como religias tocadas directamente por personas divinas eran capaces de tocar y extender sus poderes a otras cuentas determinadas es decir eran religias por contacto aquellas cuyos poderes taumatúrgicos derivaban de haber sido tocadas por lo divino Los censores denunciaron cada una de estas afirmaciones condenándolas como vanas y supersticiosas y susceptibles de provocar muchos hierros y engaños Además reprendieron a Estefanía por apropiarse a través de las cuentas del privilegio de conceder indulgencias Nadie afirmaron si no es el sumo pontífice tiene potestad para conceder indulgencias y otras gracias Así declararon que no se debe permitir que anden hasta las cuentas ni la memoria de las indulgencias ni que la dicha soror Estefanía les dé a ninguna persona A continuación pasaron el asunto a un comisario inquisitorial y le indicaron que abierta a esta monja que se abstenga de dar estas cuentas ni tratar de ellas con apercibimiento Estefanía se enfocará en el análisis de las cuentas descritas por Estefanía como un aspecto fundamental de su religiosidad y de su herencia de una tradición femenina franciscana que privilegiaba algunos rosarios como religias divinamente consagradas Asimismo examinaré las cuentas de Estefanía en relación con los debates sobre los objetos sagrados y la definición de la ortodoxia católica en la España post-tridentina Y finalmente a modo de conclusión abierta abordaré las posibles conexiones entre la práctica artística de esta monja y su apego a la cultura material religiosa y aquí os enseño las únicas pinturas que tenemos de su mano Escrito en 1631 La vida de Estefanía incluye el relato más completo de sus experiencias con las cuentas y de su trayectoria como artista enclaustrada destacando entre las mercedes divinas que recibía las cuentas bendecidas tema que ocupa gran parte de los capítulos finales del texto La vida sigue en sus líneas fundamentales las convenciones de las autobiografías de monjas trazando el desarrollo espiritual de Estefanía desde la infancia hasta la madurez al describir su juventud Estefanía afirma que descubrió su talento artístico en una revelación sobrenatural viviendo en casa de un tío pintor en Madrid deseaba ser religiosa y rogó a Dios que le diera traza de como yo sea esposa vuestra ese mismo día recibió la traza de forma literal tomando un lápiz a Severa inesperadamente hice un dibujo de nuestra señora que todos tenían a milagro este milagro le abrió Estefanía un camino hacia la vida religiosa en la que profesaría como monja pintora y en la que su labor artística sustituiría la dote conventual que sus padres camareros de la alta nobleza madrileña no estaban dispuestos a pagar no obstante su habilidad como pintora también la llevó a la tentación de perseguir la fama temporal sus obras eran codiciadas por las damas de la corte y pronto se convirtió en protegida del mismísimo duque de Lerma cuando tenía 18 años el duque la reclutó para ingresar sin dote en un monasterio franciscano fundado en Lerma bajo su auspicio la ascensión de nuestro señor conocido como las clarisas donde la mayoría de las monjas a diferencia de Estefanía procedían de las más elevadas esferas de la sociedad a pesar del supuesto repudio de la gloria mundana que conllevaba su voto monacal Estefanía alcanzó reconocimiento como visionaria además compuso tratados teológicos que circulaban en forma manuscrita entre monjas y clérigos el más conocido fue el tabernáculo místico que fue conocido por personajes como la consejera espiritual de Felipe IV Sor María de Ágreda a quien de hecho la obra a veces fue atribuida Estefanía compuso la vida a instancias de su confesor el franciscano Alonso de Viamiriana vicario de las clarisas que supuestamente buscaba promover la fama de santidad de la monja y no se sabe casi nada de él pero he descubierto que fue el autor de un conjunto de preguntas para el proceso de beatificación del franciscano Pedro Regalado lo cual indica su relación con los miembros más influyentes de su orden El texto de la vida de Estefanía sobrevive en dos versiones manuscritas un ejemplar elegante en la Biblioteca Nacional de Madrid conocido desde hace tiempo y una variante menos pulida que localicé en Salamanca La versión madrileña luce un elaborado dibujo en el frontispicio y dado su esmero general seguramente fue concebida con vistas a su publicación Hoy citaré principalmente esta versión más oficial pero también mencionaré un caso uno de varios en que el copista o la copista del texto madrileño omitió pasajes clave incluidos en el manuscrito salamantino aparentemente por su controvertido contenido doctrinal al describir sus experiencias con las cuentas del rosario Estefanía se situaba dentro de una celebrada tradición de mujeres santas Isabel Coutram ha investigado revelaciones similares atestiguadas por monjas españolas en las que Dios concedía indulgencias y otros favores a través de los rosarios así como de cruces y medallas del almosdee al igual que Estefanía muchas de estas mujeres eran franciscanas y su recepción de indulgencias se hacía eco de las leyendas del propio San Francisco quien había suplicado a Dios que les concediera a los fieles la importante indulgencia de la porciúncula y fue premiado cuando esta fue confirmada por el Papa para Estefanía y sus contemporáneos la principal receptora de cuentas milagrosas había sido la beata franciscana Juana de la Cruz una mística de la aldea de Cubas que durante 13 años predicó sermones con la voz de Dios Juana además describió revelaciones en las que su ángel de la guarda le llevaba rosarios al cielo donde el Señor consagraba las cuentas como vemos aquí transformándolas en reliquias por contacto antes de que el ángel las devolviera a la tierra los adeptos de Juana alababan las cuentas como prueba del apoyo divino a la devoción al rosario frente al protestantismo y el culto a la beata floreció durante la juventud de Estefanía Felipe III y la reina Margarita poseían ejemplares de las cuentas de Juana y el duque de Lerma acompañó al rey en una peregrinación a la tumba de la beata a la primera edición de la vida de Juana del franciscano Antonio Daza en 1610 le siguieron otros relatos agiográficos y hasta una comedia de Tirso de Molina y Daza es relevante aquí porque el confesor de Estefanía vía mediana seguramente lo conocía habiendo servido bajo su provincialato y ayudado su esfuerzo por canonizar a Pedro regalado además el Vaticano abrió la causa de beatificación de Estefanía en 1615 y la declaró venerable quince años después en su vida Estefanía situó sus revelaciones de cuentas consagradas dentro del marco establecido por Juana a la que llamaba Santa Juana y por la tradición franciscana una de las primeras visiones que la monja pintora tenía de las cuentas en una de estas primeras visiones Juana actuó como intercesora presentando las cuentas de Estefanía a Dios para que las bendijese y Dios les concedió las mismas gracias que a las de la misma santa además Estefanía comparó sus propias experiencias con las cuentas con las de sus contemporáneas franciscanas María de Ágreda y Luisa de Carrión una monja a la que Filipe III había mostrado devoción y cuyo confesor era Antonio Daza en términos más generales Estefanía describió sus visiones siguiendo el marco de la temporalidad franciscana enfatizando que su revelación más trascendental en la que Cristo les concedió a las cuentas la capacidad de consagrar otras tuvo lugar en el día de San Francisco al inscribir sus encuentros dentro de la historia franciscana Estefanía sugería que estos encajaban en las tradiciones de su orden y de la iglesia sin embargo estas tradiciones eran cuestionadas en unos años en que la iglesia intentaba erradicar las prácticas supersticiosas condenadas por el concilio de Trento en la década de 1630 los inquisidores no sólo cuestionaron las descripciones de Estefanía de los rosarios consagrados sino también relatos similares de varias monjas de hecho la ubicuidad de estos relatos puede explicar por qué Estefanía sólo recibió un apercibimiento de los inquisidores que tuvieron que enfrentarse a culpables de delitos mucho más graves la principal amonestada fue Luisa de Carrión que fue sometida a un juicio inquisitorial a partir de 1634 en el que fue denunciada por sus revelaciones sobre sus cuentas del rosario que ella había hecho circular durante décadas así como por cuestiones teológicas sólo fue exonerada a título póstumo 14 años más tarde también en la década de 1630 antes de que María de Ágreda se convirtiera en la confidente de Felipe IV la Inquisición la exigió que dejara de hacer circular cuentas y cuestionó la legitimidad de los viajes sobrenaturales que supuestamente había realizado a las Américas los inquisidores llegaron incluso a poner en duda los favores acumulados en las consagraciones observadas por Juana de la Cruz tras la publicación de la primera edición de la vida de Juana en 1610 como hemos visto los censores exigieron a Daza que enmendara su discusión sobre las indulgencias vinculadas a los rosarios en las ediciones corregidas y a la derecha vemos la de 1613 Daza sopesó juiciosamente sus palabras explicando que los rosarios de Juana no llevaban indulgencias que eran de exclusiva jurisprudencia sino sólo gracias y virtudes que no implicaban ningún indulto del pecado es probable que preocupaciones similares informaran la transcripción de la vida de Estefanía el copista del manuscrito madrileño omitió el relato de una visión en la que Cristo ratificaba cierta indulgencia no nombrada ya confirmada por el Papa cuya autoridad en la materia Estefanía aceptaba sólo después de haber presenciado su confirmación por el propio Dios al relatar los episodios de las cuentas Estefanía no se limitó a tomar como modelo a otras franciscanas también documentó la singularidad de su propia experiencia afirmando que sus cuentas habían sido favorecidas con milagros que superaban incluso la consagración de los rosarios de Juana según lo explicado por Estefanía Dios y la Virgen descendieron a la tierra para consagrar sus cuentas mientras que los milagros de los rosarios de Juana sólo se produjeron por la intercesión de un ángel que tuvo que viajar al cielo para las bendiciones al presenciar estos milagros Estefanía también obtenía el mismo acceso inmediato a Dios del que había gozado el ángel de Juana un agente divino Dios le aseguró a Estefanía que lo que hacía el ángel con Juana he de hacer yo contigo y así has de tener conmigo aquellos coloquios que ella tenía con él finalmente Cristo afirmó que las cuentas que había consagrado para Estefanía no sólo incluían las gracias de las de la Santa Juana sino también cuánto Dios hasta hoy ha puesto en cuentas cruces y medallas Estefanía refuerza la naturaleza milagrosa maravillosa de estos milagros al subrayar lo ordinarios que eran los rosarios que recibieron tales dones entre las que obraban maravillas nombra una sarta de avalorio barata otra de cuentas fabricadas con simple madera y una de cordel de los que hacen en las descalzas de Valladolid citando esta como prueba de la pobreza que ella misma profesaba como franciscana sin embargo estos pobres objetos rosarios manejados y a menudo elaborados por religiosos como Estefanía eran exaltados por el Señor la propia Virgen le había comunicado a Estefanía que Dios se mostraba indiferente ante la bajeza de los materiales de los rosarios en sarta de avalorios afirmó la Virgen hace Dios grandes cosas dando a entender Estefanía que ni mira a Dios a los precios de las cosas para depositar en ellas sus tesoros este énfasis en la humildad de los objetos resulta especialmente llamativo porque según relata Estefanía la Virgen y la Trinidad habían bendecido las cuentas dentro de los espacios más opulentos de las clarisas la iglesia del monasterio que ha sufrido muchos cambios y su impresionante relitario que vemos aquí Como apuntan los inventarios y crónicas de la época los objetos expuestos en este último espacio incluían un relitario de plata dorada con la cabeza de Santa Ana otro que albergaba leño de la Veracruz y ostentaba una peana guarnecida de oro con 46 rubíes y el magnífico Cristo yacente de Gregorio Fernández una dádiva de la familia real que lucía una cajita de oro con sangre cuajada o señal de su sangre preciosa Estefanía reclamó para sus cuentas un estatus igual al de las reliquias alojadas dentro de tan extraordinarios recipientes al igual que las tías de la cruz varias de sus cuentas habían sido tocadas aunque fuera de forma sobrenatural por Cristo mismo como afirmó Estefanía en otro contexto la bendición divina de los rosarios había transformado algo ordinario en un campo de maravillas si bien podemos leer estas maravillas como un homenaje divino a las franciscanas también merece la pena preguntarse si el énfasis que Estefanía pone en la transformación de sus sencillos rosarios en un repositorio de tesoros celestiales no es también un guiño a su propia trayectoria como monja que a pesar de su modesta parentela gozaba de excepcionales donesías espirituales la singularidad de sus rosarios y la reputación que ganó como mística también podrían considerarse en relación a la promesa de fama artística que había disfrutado en su juventud cuando sus familiares la habían animado a imaginarse como un artista de gran prestigio como la Sofonis Van Guisola cuando escribió su vida Estefanía ya había rechazado hacía años la búsqueda de tal renombre en favor de la clausura y la contemplación religiosa pero al recibir rosarios consagrados había alcanzado en cierto sentido una paridad con artistas como Fernández autor del predicario que alojaba la sangre del Cristo me pregunto me pregunto si es posible que Estefanía se viera a sí misma por su práctica artística como un vehículo especialmente apto para la producción de milagros a través de objetos materiales objetos que además estaban destinados a ser manoseados estas son algunas de las preguntas que estoy explorando con Laura y espero poder discutir con vosotros en el debate muchísimas gracias y aquí dejo de compartir muchísimas gracias Tania lindísima tu ponencia quisiera darle la palabra a María Cristina Pérez Pérez espero que ya haya ya esté aquí sí buenos días ¿cómo está? ah hola María Cristina bueno María Cristina profesora de la Universidad de Externado de Colombia en Bogotá nos va a presentar su ponencia reliquias mayores y reliquias menores le traduje al español circulación uso y censura de reliquias en el nuevo reino de Granada de los siglos dieciséis al dieciocho adelante muchas gracias Carmen María voy a compartirles acá mi pantalla muy buenos días muchas gracias estoy muy contenta de estar aquí compartir con ustedes también las reliquias muchas gracias también a las organizadoras de este evento bueno desde el siglo dieciséis y en gran medida a lo largo de los siglos diecisiete y dieciocho se puede observar el ingreso de reliquias al nuevo reino de Granada como sucedió con otros territorios en América y como lo hemos visto incluso a lo largo de este congreso a lo largo de estos siglos se observó el ingreso de reliquias mayores con elementos asociados a Cristo y a los apóstoles así como cuerpos incorruptos de los santos y beatos pero también reliquias menores conformadas por fragmentos de huesos de menor tamaño restos de ropa u objetos de uso de los venerables estas reliquias van a circular a pesar de su carácter sagrado otorgado por la iglesia católica en el marco de la carrera de indias es decir dentro de los canales de comercio establecidos entre la corona y sus posesiones de indias occidentales y bajo su ojo vigilante a través de pasajeros de indias miembros de órdenes religiosas y por solicitud en varios momentos de los mismos monarcas buscando la protección de sus posesiones en ultramar como sería el caso en mil el 31 de agosto de 1748 en donde las autoridades eclesiásticas y militares de Cartagena recibieron una real orden firmada en salida en polso en la que se solicitaba conducir a la iglesia principal de aquella ciudad una reliquia del cuerpo de Juan Francisco de Regis esta reliquia se conformaba con una auténtica por el obispo de Bien Alemania y fue osequeada a la ciudad por un miembro de la compañía de Jesús que había muerto en Francia y por el rey Felipe V de Borbón duque de Arjó el rey había procurado y costado la colonización de Juan Francisco de Regis que se concedió en Roma el 16 de junio de 1737 declarándolo como el santo patrono de la plaza de Cartagena tras los continuos ataques de la armada inglesa ustedes también observan en este momento otros ejemplos de la circulación hacia el nuevo reino de Granada de reliquias lo primero que debe llamar la atención es que esta circulación se va a dar en el marco de lo que se ha considerado por autores como Sergi Gruszczyk como la primera mundialización ibérica que permitió conectar distintas partes del mundo a través de las políticas expansionistas de las monarquías compuestas y en particular por la monarquía católica con la presencia de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe II de España por nombrar algunos de estos reyes y a lo que se sumó la conquista del nuevo mundo y por ende la figura del patronato regio que consistía en los privilegios y facultades especiales que los papas concedieron en algunas monarquías y que en el caso de la monarquía española a partir de las bulas de Alejandro VI les permitía no solamente tener el poder político sino religioso en América incluso la potestad de destruir la iglesia y con ello permitir la circulación de los cuerpos incorruptos de los santos como veíamos en el caso de Reyes pero también sería el contexto del concilio de Trento y de la reforma en el que si bien no se trató el tema de la evangelización del nuevo mundo surgió el barroco en Roma y se extendió en España Francia y los Países Bajos y por supuesto en América a través de imágenes grabados y reliquias que circularon con el propósito no solo evangelizar sino instaurar el poder de la iglesia católica en América en esa asamblea además se reafirmaría el uso de las reliquias en contra de lo expresado por Juan Calvino Erasmo de Rotendam y Martín Lutero cuya veneración se consideraba cada vez más cercana a creencias supersticiosas y carentes de todo sentido piadoso sería entonces en este contexto como tal en el cual se va a marcar esta ponencia que busca mostrar más allá de las formas de circulación de reliquias un tema de interés incluso que ha sido de mis investigaciones para centrarme más en la normatividad establecida por la iglesia neogranadina sobre los usos y apropiaciones realizados por los peligreses en este sentido lo que buscaría esta ponencia es mostrar el paso de una sociedad barroca que en Altecí solicitaba el uso de reliquias en los siglos 16 y 17 a una sociedad ilustrada que cuestionaba la santidad el traslado la posesión y el milagro prodigioso atribuido a estas por los peligreses así las cosas vamos a ubicarnos en este momento hacia el siglo 16 y 17 en donde de manera temprana los concilios provinciales de Perú y de Nueva España entre 1551 y 1583 que en el caso del Virrenato del Perú tenía potestad sobre la jurisdicción eclesiástica de las provincias del nuevo reino de Granada resaltaron el papel de las reliquias en un contexto que intentaba ahondar en una problemática o mayor la unificación de las creencias al mismo tiempo que permitía la irrupción y presencia de las imágenes católicas en la vida de los habitantes del nuevo mundo cuando apenas comenzaba a ocupar la atención de los obispos y a ser utilizadas como herramienta de enseñanza de la evangelización de los indígenas y en el afianzamiento de las creencias de los peninsulares que habitaban estas tierras el traslado de las reliquias no ocurría o por lo menos despertaba por las autoridades que no ocurriera en el marco de una estructura comercial propiamente dicho como se daba en el caso de los retablos pinturas esculturas o estampas sino que ésta se regulaba por un mercado que poseía sus propias reglas y normas de circulación regulado por las funciones desempeñadas por las órdenes religiosas los obispos y principalmente el papa recordemos que el pontífice católico tenía a su completa disposición los cuerpos enteros de los santos que reposaban en las catatumbas romanas y que su distribución en pequeños fragmentos se convirtió en una evidencia tangible de su poderío y el de la misma iglesia en cada región que recibía semejantes obsequios de afuera directamente por el prelado o a través de sus mensajeros apostólicos así las cosas se esperaba por el sumo pontífice que estas reliquias no fueran transferidas vendidas o donadas por ninguna comunidad religiosa al seguir perteneciendo al papa mediante vínculos creados por la iglesia con las reliquias en el caso particular neogranadino y como se hacía en provincias europeas se generalizó la práctica de utilizar las reliquias para bendecir los templos y éstas fueron trasladadas a través del obsequio no es tan clara si su circulación también se dio a través del robo la compra ya que la documentación consultada hasta este momento no es tan clara al respecto lo que sí era usual era el ingreso de los cuerpos de los santos a los templos dedicados bajo su protección y su exhibición continua en fiestas y procesiones en los distintos poblados neogranadinos en tanto para las autoridades las romerías de fieles cumplían una moción esencial en la promoción y difusión del cristianismo como en el culto de las reliquias de los santos aquí cumplirían las cofradías también un papel destacado ya que sus miembros promovían durante las fiestas de sus santos patronos la veneración pública de las reliquias y su ostentación en fastuosos relicarios debe entonces entenderse la circulación la exposición el uso de reliquias dentro de la religiosidad barroca que promulgaba y exigía muestras de piedad exterior y ostentación pública que se hacían visibles por medio del culto a los cuerpos de los santos la construcción de altares en su nombre la compra de reliquias y las muestras de veneración contiva o incluso se expresaba en la necesidad de que todos los cristianos llevasen consigo un anus dei que por su tamaño podía colgarse en el cuello o llevarse en los bolsillos este uso establecido en el tercer concilio provincial del Perú que fue retomado por Bartolomé Lobo Guerrero en 1606 y por Hernando Arias de Ugarte en 1625 en las asambleas eclesiásticas celebradas en Santa Fe en las que se solicitaba este uso junto a las leyes que buscaban venerar únicamente los cuerpos de los santos que tuvieran dispensa obispal esta reliquia se componía de pedazos de cera blanca que se consagraba por el papa con polvos o sustancias de los cuerpos de los santos las cuales se metían entre dos moldes de acero de forma circular o elíptica la una que tenía la figura de un cordero con la inscripción a nus dei y la otra con la imagen de Cristo de la virgen o de algún santo con la inscripción y el nombre del pontífice que la bendecía estos objetos que se realizaban con la misma cera del ciro pascual se consagraban a través de grandes ceremonias presididas por eclesiásticos quienes la resguardaban en vasijas con agua les derramaban bálsamo y crismas a medida que recitaban oraciones al ser el cuerpo bendecido por el papa y por su significado para el catolicismo este concilio no permitió su uso cuando se hallaba iluminado con diversas coloraciones esto respondía sin duda al temor de los prelados neogranadinos de que los indios confundieran los objetos católicos con sus antiguas deidades a las que solían decorar con múltiples colores esta preocupación se da en un contexto en el que las reliquias junto con esculturas pinturas y grabados de las divinidades católicas compartieron los espacios sacros con las deidades ídolos y santuarios de los naturales perdiendo con ello el estatus unívoco otorgado por las autoridades reales y eclesiásticas ahora si bien no es posible pensar en una completa adhesión al catolicismo por la heterogeneidad religiosa de los grupos que ocuparon las distintas provincias de la nueva Granada tampoco debe desconocerse que la diversidad no implicó la incorporación la interacción y el sincretismo de todas estas prácticas y creencias un ejemplo de esto y de la apropiación de las reliquias nos lo proporciona un caso de la Inquisición de 1618 en donde Benito González es acusado por emplear un anusdei con un pedazo de hostia como amuleto de la suerte para ganar en el juego González comerciante de Extremadura residente en Tunja fue juzgado en Cartagena por comercio y sacrilegio de reliquias ustedes observan el testimonio dado por el reo quien indicaba que las reliquias habían sido dadas por un hombre llamado Francisco Pascual quien al parecer las había recibido de un miembro de la orden de los agustinos en Santa Fe ahora bien además del uso particular dado por Benito González Alanus Dey el significado de las reliquias estaba vinculado con la íntima relación establecida por las reliquias en las ciudades con los cuerpos de los santos por su virtud tutelar y por los beneficios espirituales que proporcionaban a sus habitantes al considerarse que las reliquias acompañaban a la población en momentos tanto de pestes conflictos políticos y militares como en nacimientos funerales y matrimonios lo que incrementó su adquisición en las distintas ciudades villas y pueblos neogranadinos a lo largo del siglo XVI y XVII esto conllevó a que la iglesia neogranadina tuviera que tratar así una cuestión teológica que estuvo presente en la discusión contrarreformista los poderes milagrosos de las reliquias en tanto se consideraba que los huesos de los santos la cera con la imagen del cordero pascual o incluso los mismos relicarios o las bandrías o las barandías estos objetos que habían sido tocados por el cuerpo o las tumbas de los santos cristianos tenían la misma realidad las mismas propiedades de la deidad y sobre todo sus mismos componentes religiosos después de todo los creyentes comenzaban a dotar a estos objetos de una potencia milagrosa a creer en su protección a concluir en ellos sus necesidades y a proporcionar las pregarias destinadas a activar en parte su poder como observamos en este documento de acusación a Benito González a pesar de esto durante estos siglos resulta claro que la predicación repetida con el correr de los años la multiplicación de las efigias católicas y la circulación de las reliquias contribuyeron a victor a la nueva sociedad con lo sobrenatural cristiano entre los límites que imponía la singularidad de las creencias la extrañeza de las palabras y el peso mismo de las propias interpretaciones indígenas ahora vamos a ubicarnos en el siglo XVIII en esta centuria la legislación sobre las reliquias se fue concretando aún más con las disposiciones trientinas los decretos de Urbano VIII los concilios de Perú Nueva España y los sínodos en los orzobispados neogranadinos en especial aquellos conmemorados en Santa Fe y Popayán y alguna normatividad elaborada en la provincia de Antioquia como también con las múltiples experiencias vividas recordemos aquí nuevamente los procesos de evangelización la instauración de la iglesia católica la ordenación de la nueva sociedad los métodos de destrucción de la idolatría y los estatos promulgados por el derecho real todo esto de vino en un aparato jurídico cada vez más específico en los obispados del recién fundado y reinato neogranadino el tema de las reliquias ocupaba entonces apartados completos en las discusiones de los obispos a diferencia de los a diferencia de los anteriores conclaves que apenas tocaban el tema y en el que la atención se centró en la propagación del culto y las muestras de piedad exterior a las reliquias estas políticas del siglo XVIII van a responder al racionalismo ilustrado que había penetrado en varios aspectos de la vida religiosa de Nueva España Perú y Nueva Granada sin tomar los tintes de irreligiosidad y anticlerismo de Europa desarrollándose entre las mismas autoridades eclesiásticas ciertas críticas hacia la santidad los prodigios la procesión de reliquias y la relación de los fieles con esta el caso de la reliquia es bastante ilustrativo porque los metropolitanos identificaron en diferentes templos neogranadinos la presencia de los cuerpos de los santos en numerosos templos conventos capillas e iglesias la gran mayoría de los cuales no contaban con un documento oficial que legitimara su procedencia autorización papal y pertenencia a un santo reconocido paralelamente con la expulsión de la compañía de Jesús acompañada del debilitamiento de las órdenes y de nuevos avances del quiero diosesano se inventariaron todos los bienes de escuelas talleres iglesias y casas que pertenecieron a la extinguida orden en el nuevo reino de Granada estos procesos terminaron mostrando que ciertamente numerosas reliquias habían circulado en los poblados neogranadinos sin que los obispos pudieran determinar su cantidad de estado de conservación y sentido proporcionado por cada comunidad religiosa a la reliquia que conservaban esto conllevó a la creación de normas que buscaban establecer cambios sobre la forma de circulación el uso y el culto dado a las reliquias en las centurias anteriores se solicitaba ahora a los clérigos no exponer a la generación pública las reliquias en especial aquellas que no habían sido reconocidas y aprobadas por el ordinario se solicitaba en los concilios de Santa Fe y Popayán que fueran retiradas de los claustros de monjas y colocadas en altares exteriores separadas las inciertas no aprobadas o desconocidas en lugares ocultos los mismos los mismos se ordenaban en el caso de las procesiones al prohibirse colocar estos objetos en los altares particulares y llevarlos en peregrinajes prácticas que habían sido apropiadas por la sociedad neogranadina desde el siglo XVI con estas normas se pretendía la identificación de las reliquias falsas y la determinación de las auténticas sobre el aprecio y cuidado de los restos de los santos para los plealados era fundamental que los creyentes honraran debidamente las reliquias no siendo tocadas o manipuladas por legos ni mucho menos por mujeres no exponiéndolas directamente al culto de los devotos extrayéndolas de los relicarios no exhibiéndolas en las capillas rurales ermitas y casas particulares y mucho menos trasladándolas de los altares a las viviendas de los enfermos para sosegar una necesidad leve pero además se censuró el hecho de quitarlas de los templos donde se hallaban colocadas para pedir limosnas en las procesiones del corpus christi nos sacándolas en tiempos ordinarios para ser expuestas en lugares públicos sin la expresa licencial prelado y finalmente no debían colocarse a la venta por rateros ladrones mercaderos o comerciantes lo que nuevamente nos recuerda el interés de los eclesiásticos de que su circulación se diera por los canales dispuestos por la iglesia y como también debían retirarse aquellas reliquias que no cumplían con 30 años de fervor religioso y cuyo martirio no representaba un ejemplo o modelo de vida para los devotos entonces aquí la pregunta sería cómo podrían ser veneradas en este contexto los cuerpos y las reliquias de los santos para los prelados resultaba claro que podían ser expuestas en los altares colocadas en capillas y decididas en armarios introducidas en sus respectivas urnas y únicamente ser presentadas al culto público en las festividades de los santos de quien fuera la reliquia o en algunos días solemnes del año romano pero además ser iluminadas continuamente por una lámpara en sus lugares de conservación y ser donadas regaladas o conferidas por legos clérigos obispos y papas para el caso de los anos dey como veíamos en el caso de Benito González se solicitaba que solo se encontraran en poder del clero y no en el común de la población como veíamos que se había instituido por el tercer concilio limense y por los obispos guerrero y áreas de Ugarte quienes apropiaron estas políticas pero en la práctica estas reliquias continuaron estando en la posesión de un número significativo de feligresias que las empleaban como lo hizo en su momento en 1618 Benito González como amuletos de protección objetos para la buena suerte figuras para defenderse del demonio y talismanes para los juegos de asal una norma difícil de cumplir como lo muestran los casos al inicio de esta ponencia cuando las reliquias llegaban en grandes cantidades en los equipajes de pasajeros de Indias esto nos muestra entonces prácticas de culto de larga duración sobre las reliquias aquí lo que se observa es una preocupación además en este contexto del siglo XVIII por mantener el orden de lo sagrado y evitar que el culto de los cuerpos de los santos se desbordara en muestras de pie exterior como las que habíamos en las anteriores centurias pero también el temor latente de las autoridades sobre el culto excesivo y desmesurado de las reliquias esto se daba porque en esta centuria se pretendía un tipo de religiosidad cada vez más personal y menos recargado de milagros prodigios y supersticiones colectivas esto no significaba que no se diera la promoción de muestras colectivas de devoción a la reliquia siempre y cuando estas manifestaciones no excedieran el trato piadoso las muestras de afecto y el culto moderado que debía ofrecerse a los cuerpos de los santos mártires pero las autoridades eclesiásticas no siempre lograron cumplir con el objetivo que se trazaba al encontrarse interactuando tres opiniones interrelacionadas una la de la iglesia romana que consideraba que los santos y sus reliquias debían ser calificados primero por una junta de examinadores quienes declararían oficialmente los santos que recibirían culto por los católicos y por ende las reliquias que debían circular por otra la de los obispos que legislaban desconociendo en muchos casos los santos canonizados y el nombre de las reliquias que resguardaban sus templos debido a que las bulas papales se conocían varios meses después de ser expedidas y cuando el culto de un santo ya había tomado en el América fuerza sin ser reconocido oficialmente por la iglesia en Roma y finalmente la de los devotos que poseían entre su repertorio de protectores e intermediarios a reliquias de distintas procedencias en tanto la sociedad neogranadina se acogió la protección de los santos convencidos de sus patrocinios aunque muchos de ellos no contaban con una consagración oficial para concluir esta ponencia ha intentado mostrar cómo la iglesia neogranadina pretendía normalizar aquellas prácticas fiadosas que podían terminar en acciones supersticiosas como el hecho de permitir que se exhibieran reliquias sin licencia que se expusieran en altares o fueran llevadas encima por los peligreses como los sanos de él todo esto con el objetivo de establecer una religiosidad más austera íntima y recatada de los devotos frente a la excesiva importancia que se había dado y promulgado incluso por la misma iglesia décadas atrás sobre el culto y la cantidad de cosas incluso sagradas que resguardaban los templos muestra además como lo sugiere la documentación consultada que no fue una tarea sencilla limitar la circulación de reliquias el uso la apropiación y mucho menos restringir los comportamientos de los fieles frente a estas no solo porque se había establecido en la larga duración sino además por la dificultad de cambiar ideas y creencias compartidas aparte de esto en otras investigaciones será fundamental preguntarse por los mecanismos empleados por los obispos para que muchas de estas normas fueran reconocidas y apropiadas por la sociedad en su conjunto debe tenerse en cuenta que la validez de los cánones eclesiásticos se ejercía en la medida en que se encontraba un acuerdo comunitario en vista de que el aparato jurídico casi siempre respondía a necesidades e intereses cotidianos muchas gracias muchas gracias María Cristina muy interesante tu ponencia y si puedes dejar de compartir para sí, claro que sí ya, muchas gracias muchas gracias vamos a tener después algunos minutos para discutir estas ponencias pero ahora quisiera invitarle a Darío Belandia Darío Belandia profesor de Historia del Arte de la Universidad de los Andes nos presenta su ponencia Reliquia Conversión y Sometimiento Apuntes sobre la Reliquia de Pedro Claver y su función como objeto de evangelización e identidad adelante Darío muchas gracias Carmen un cálido saludo a todos y todas y solo agradecimiento a Coco Juan Luis y Patricia por la organización de este evento bueno como les decía Carmen mi ponencia se titula Reliquia Conversión y Sometimiento Apuntes sobre la Reliquia de Pedro Claver y su función como objeto de evangelización e identidad perdón no pregunté ¿están viendo mi presentación? sí, sí vemos perfecto muy bien objetos que invisibilizan en su búsqueda por configurar las formas del tiempo a partir de la historia de las cosas George Kubler afirmaba que nuestras maneras de describir el pasado visible son aún bastante torpes a esta apreciación permítaseme añadir que nuestras maneras de diferenciar lo visible de lo invisible son también bastante torpes todo objeto cosa del pasado que ha sobrevivido o mejor que hemos querido que sobreviva de determinada forma revela ausencias en máscara u oculta pasados en últimas todo objeto en su visibilidad aparente funge de agente de invisibilización la supervivencia y relevancia expositiva de nuestro pasado material no es gratuita se nutre de necesidades ideológicas de agendas políticas y o religiosas de proyectos de fundación nacional su lugar legítimo en el presente se sostiene sobre la inevitable y peligrosa certeza de que para construir se debe primero destruir destruir pasados colectivos e individuales destruir identidades destruir incluso sujetos el tiempo entonces parece configurarse entre otras cosas a partir de objetos en los que reposa un poder teúrgico que presenta y al mismo tiempo oculta tal es el caso del objeto del que les quiero hablar hoy la reliquia de San Pedro Claver misionero jesuita y protagonista de la evangelización a la comunidad africana en Cartagena de Indias durante la primera mitad del siglo XVII dicha reliquia se conserva en el altar de la iglesia de San Pedro Claver de Cartagena a partir de un breve recorrido por el proceso que conllevó a la sacralidad del objeto quisiera proponerles una serie de preguntas y posibles caminos para transitarlas estas preguntas apuntan a revelar la construcción de una identidad nacional sustentada sobre el proyecto colonizador de la iglesia católica y la consecuente invisibilización de comunidades específicamente los africanos que llegaron a Cartagena de Indias como esclavos y sus descendientes el itinerario del cuerpo porque es su lugar actual el peregrino o turista que visita hoy en día la ciudad de Cartagena encuentra la reliquia de San Pedro Claver en un lugar privilegiado en la plaza que lleva su nombre y al lado del claustro en el que vivió del santo se erigió entre los años 1720 y 1745 una iglesia de tres naves grandes dimensiones y estilo barroco que reemplazó un templo mucho más pequeño y modesto que se había construido mediados del siglo XVII para Enrique Marco Dorta esta iglesia es cito la obra de arquitectura eclesiástica más rica e importante que se construyó en Cartagena durante la época colonial afirma que sigo citando el conjunto tiene un empaque monumental y una severa sencillez que constituyen su característica más interesante simplemente para ubicarnos en el lugar en el que reposa la reliquia el altar de este templo es el lugar que alberga el cuerpo del santo en su parte inferior y enmarcada en una estructura de mármol con dos atlantes que sostienen el altar se encuentra una bóveda de cristal y madera dorada decorada con ángeles que sostienen laureles dentro de la bóveda reposan los huesos con excepción de dos fémures y dos tibias que se enviaron a Roma con motivo del proceso de beatificación y como prueba de lo incorruptible del cuerpo sobre cojines estos huesos reposan sobre cojines blancos y están cubiertos con una casulla blanca y una estola bordada con hilos dorados rojos y verdes la única parte visible del cuerpo es el cráneo el altar es custodiado en su parte trasera por un retablo diseñado y esculpido por el escultor genovés Vittorio da Montarzolo en 1886 hecho con mármoles mixtos blanco rosado y negro y con algunos detalles ornamentales en dorado es una estructura dominada por cuatro columnas con capiteles corintios que marcan una hornaciana en la que se ubica una escultura de mármol que representa la apoteosis del santo elevando su mirada hacia el cielo y con las manos en gesto de oración es transportado por ángeles al encuentro con la divinidad a los lados del santo aparecen los escudos del papa león 13 quien lo proclama santo el 15 de enero de 1888 y el obispo de cartagena eugenio bifi quien por la misma fecha manda a restaurar el templo y encarga el retablo principal el lugar protagónico que ocupan los restos mortuorios del santo hoy en día y la espectacularidad de su exposición no fue siempre la misma el itinerario del cuerpo del santo nos puede ofrecer algunas claves para interpretar el rol simbólico del objeto en los tan cuestionados procesos de construcción de identidad nacional Pedro Claver murió la noche del 8 de septiembre de 1654 al décimo día de su muerte se enterraron sus restos en el suelo de la pequeña iglesia del claustro tres años después se trasladó su cuerpo a un nicho en la pared de la misma iglesia según narran las fuentes para su canonización el cuerpo se halló incorrupto pasaron 40 años para que aquel cuerpo incorrupto volviera a manifestar su poder milagroso el 8 de abril de 1697 tras el asalto a la ciudad de unos piratas una bomba cayó en la iglesia destruyendo el edificio a excepción claro está de la pared en la que se encontraba el nicho con el cadáver del santo el deterioro que el tiempo y los ataques de piratas habían ocasionado en el templo conllevó a la construcción de la iglesia actual que como dijimos se inició en la segunda década del siglo XVIII al terminarse la construcción los restos del santo se colocaron en una columna que sostiene la cúpula a dos metros de altura en el muro sobresalía una loza de mármol negro que rezaba cito sepulcro del venerable padre pedro claver de la compañía de jesús murió a 8 de septiembre de 1654 aprobó las virtudes del venerable padre claver en grado heroico la santidad de benedicto 14 pontíquice máximo cierro cita la lápida estaba adornada con una moldura en madera tallada y dorada en cuya base se veía al santo bautizando a los africanos y en la que se leía a brosita bautizó en 40 años de ministerio 350 mil negros cierro cita el jesuita bernando recio da testimonio del lugar del cuerpo en la nueva iglesia afirma que cuando él visitó cartagena en 1748 vio el sepulcro del padre claver elevado en la pared del arco mayor en la hermosa fábrica de la iglesia nueva acabada pocos años y que con muy festivo aparato se dedicó algunos años después la suerte del templo no fue indiferente a la dureza de tiempos convulsos y de cambios políticos y sociales propios del siglo XIX en el país en la tercera presidencia del liberal Tomás Cipriano de Mosquera se decretó la expulsión de los jesuitas y la desamortización de bienes de manos muertas por lo que en 1861 la iglesia pasó a ser un bien del estado de ser uno de los principales centros de culto de la ciudad esta iglesia se convirtió en cuartel depósito de armas y mercado público sin embargo y en una vuelta de tuerca coherente con la crisis de los gobiernos liberales durante los mandatos conservadores de Rafael Núñez y Carlos Holguín Mayarino se renovó la alianza perpetua entre estado e iglesia y esto permitió que en 1888 el obispo de Cartagena Eugenio Bifi recuperara la iglesia como centro de culto católico de la ciudad y además iniciara una costosa restauración del interior del templo fue precisamente en esta fecha en la que se decidió que la iglesia llevaría el nombre de San Pedro Claver recién canonizado y que su cuerpo ahora convertido en reliquia se ubicaría en el altar y estaría rodeada por un aparato visual espectacular que representaría su apoteosis más allá de que los restos mortuorios del santo siempre hayan estado en la iglesia del claustro jesuita en el que vivió su exposición o protagonismo no siempre fue el mismo su visibilización o relevancia expositiva no está solamente relacionado con su canonización sino con un contexto político particular la regeneración conservadora periodo en el que la iglesia como institución volvió a sellar su pacto con el estado e influir en asuntos centrales del proceso de fundación nacional si bien claver representaba la defensa a los derechos de los africanos y sus descendientes este era un asunto digamos directamente relacionado con la cuestión de la esclavitud una de las disputas políticas más determinantes para que los liberales triunfaran en el escenario político del país a mediados del siglo 19 para las nuevas políticas conservadoras la figura del santo podía ser de gran provecho para la fundación de una identidad nacional volcada hacia la unidad católica el santo representaba los valores de la evangelización es decir la misión universalista del catolicismo como agente unificador del país la nación se erguía sobre unos supuestos principios multietnicos pero eso sí profundamente católica y perpetuamente colonial así para el cambio de siglo claver pasaba de ser una figura de incidencia local a la de un santo nacional su nuevo rol respondía positivamente a los intereses por mantener las estructuras inamovibles o mejor por mantener encendidos los perversos motores de todo sistema colonial es decir el sometimiento de todos los sujetos a partir de un imaginario cultural que niega la supervivencia de otras tradiciones cosmovisiones y creencias en este caso las de los pueblos africanos la teurgia del objeto la reliquia como presencia perpetua el itinerario de la reliquia también se debe interpretar desde factores que impliquen la categoría de lo sagrado es decir pensar en la teurgia del objeto reliquia teurgia entendida como una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos en este punto quisiera retomar algunos de los temas tratados por Patricia Díaz Cristina Cruz y María Elvira Mocholí en la primera sesión de este congreso con respecto a las nociones de reliquia imagen reliquia y objetos sagrados al tratar de relicarios se debería matizar la afirmación que entiende la imagen en el ámbito cristiano como una representación de un cuerpo ausente un cuerpo sagrado ausente si bien un relicario debe comprenderse como un tipo de imagen sobre todo los antropomorfos es menester reconocer su singularidad dentro de esta categoría un relicario presenta más que representa el cuerpo sagrado en el caso del relicario que contiene las reliquias o el cuerpo sagrado de san pedro claver habría que reconocer su intención de exponer el cuerpo del santo de la manera más evidente posible en este sentido funciona más como una vitrina que como un relicario y por ende la acción del presentar es aún más evidente de hecho la casulla que hoy en día cubre los huesos no estuvo siempre dentro del relicario es probable que la decisión de exponer las reliquias de tal forma se debe a los múltiples relatos que alimentaron el carácter milagroso de sus restos mortuorios y que fueron testimonios claves para su proceso de canonización proceso que comenzó el día de su muerte y como ya había dicho terminó el 15 de enero de 1888 cuando fue proclamado por león fue proclamado santo por león 13 en un riguroso trabajo de archivo Ana María Splendiani nos ha revelado numerosas fuentes documentales que prueban el fervor popular que despertó la muerte de Claver y que involucró prácticas supersticiosas con sus despojos mortales acciones que de una u otra manera sustentan la teurgia del cuerpo convertido en objeto o en objetos que al haber estado en contacto con el cuerpo se impregnan de sus poderes milagrosos Bartolomé del Pilar cura jesuita por ejemplo afirmaba como al enterarse de la muerte de Claver la gente corrió a su estancia y se abalanzó sobre su cuerpo para intentar quedarse con cualquier objeto que hubiese pertenecido a aquella santa persona y cito ver si podían llevarse algo suyo como reliquia como lo hicieron muchos y este testigo se llevó por reliquia la gorra que llevaba en la cabeza reemplazándola con la suya y vio que en la cabeza había algunas señas por donde se le veía blanco el cráneo por haberle quitado por reliquias los cabellos de aquella parte cierro cita los testimonios sugieren un pueblo fervoroso cual ave de rapiña tenta despojar el cadáver de sus pertenencias ropa estampas crucifijo almohadas o hacerse o hacerse de cualquier parte del mismo cuerpo tal fervor no tardó en nutrir la teurgia de las reliquias de primer y segundo grado algunos relatos se encargaron de dar testimonio de los poderes mágicos de las partes del cuerpo o de los objetos que habían estado en contacto con este estas narraciones evidencian como el fervor por las acciones de claver en vida empezaron a teñirse de prácticas supersticiosas un testigo afirmaba abro comillas debes saber que aquí trajeron un pedazo de la palma que tuvo en las manos el padre Pedro Claver y al dar un pedazo de ella a mi compañero que tenía una fiebre muy fuerte que lo afligía lo quiso comer y empezándolo a mascar le dije que no lo comiera que le haría daño por la gran fiebre que tenía y él contestó que era imposible que le hiciese daño una cosa que un santo había tenido en las manos y en efecto se lo comió de una vez sin escuchar lo que yo le decía y al instante apenas hubo pasado el pedazo de palma se encontró de inmediato sano y fue liberado enteramente de la fiebre quedando sano de todas sus enfermedades cierro cita ahora ahora bien que pertinencia tienen estos testimonios para sustentar la idea planteada al inicio de esta ponencia el proyecto colonizador de la iglesia católica y la consecuente invisibilización de comunidades específicamente los africanos que llegaron a Cartagena de Indias como esclavos y sus descendientes Pérez Claver y Corbero el esclavo de los esclavos Pérez Claver nació en 1580 en la población de Verdú en Lérida en 1610 llegó a tierras americanas como misionero jesuita y después de una estadía de 5 años en Santa Fe de Bogotá y Tunja fue trasladado a Cartagena de Indias en esta ciudad conoció a Alonso de Sandoval autor del libro de Instauranda Etiocum Salute un tratado sobre la validez de la cristianización de los esclavos africanos el encuentro con Sandoval marcó un punto de quiebre en la vida de Claver ya que su influencia lo impulsó a dedicarse a la evangelización de los africanos muchos de ellos musulmanes que desembarcaban en el puerto de Cartagena en deplorables condiciones de salud la empresa misionera de Claver fue una de las más importantes en tierras americanas no sólo por el gran número de personas implicadas para 1620 los esclavos africanos representaban casi el 25% de la población en Cartagena sino porque significaba la inclusión de los africanos en el cuerpo social colonial Claver supo acoplar los métodos misionales jesuitas predicación visual y espectacular uso de imágenes ayuda con traductores confesión etcétera para penetrar en una comunidad variopinta con diversas tradiciones religiones lenguas y lugares de origen el éxito de su conversión sin embargo esconde la perversidad de los procesos de colonización evidencia la anulación de la identidad de las comunidades ajenas al catolicismo y el deseo de la cultura de control por homogenizar a todos los sujetos coloniales este grabado que aparece en la biografía de Pedro Claver escrita en 1666 por el también jesuita José Fernández se le retrata con insectos volátiles alrededor un rosario colgado en su cintura un crucifijo en su mano izquierda y dos africanos un niño y una señora arrodillados a sus pies debajo de la imagen unas palabras indican entre otras cosas que Claver logró convertir negros moros gentiles y herejes las moscas aluden a su labor como misionero al entorno malsano en el que vivían los esclavos africanos que arribaban al puerto esclavista de Cartagena de Indias y a la férrea voluntad del jesuita que ante las adversidades no abandonaba la convicción de convertir y bautizar esclavos a como diera lugar sin embargo no hay horizontalidad entre los personajes entre los tres personajes representados mientras que los dos esclavos arrodillados miran con profunda devoción la cara del jesuita este les niega la mirada y se dirige al crucifijo diciéndole señor yo te quiero mucho la famosa fórmula con la que se dice que Claver se identificaba a sí mismo esclavo de esclavos no parece fiel a la composición del grabado la imagen nos presenta tres realidades la inferior se refiere a los sujetos dominados aquellos cuya existencia parece depender de alguien que les enseñe y permita entrar a una verdad oculta que los humanice en el medio en el medio el misionero el salvador de almas y en la parte superior la realidad sobrenatural la verdad sobre la redención del sufrimiento es decir la muerte de Cristo de las muchas noticias que relata Fernández en su biografía una nos llama particularmente la atención en el capítulo quinto de la tercera parte que se titula conversión de moros afirma cito convierte a un moro ya estando Claver muerto es su tumba la que lo convierte corriose la cortina la imagen del santo Cristo de la aspiración en cuya capilla está el sepulcro del venerable padre y arrodillado el nuevamente convertido detestó la secta de Mahoma escupiéndole con ultraje cierro cita sus palabras significan el primer testimonio escrito del poder milagroso del cuerpo de Claver lo cual invita a pensar que la biografía es un texto que entre otras cosas pretende aportar evidencia del carácter santo del misionero y legitimar una posible reliquia teniendo esto en cuenta resulta interesante resaltar que uno de los aspectos que según Fernández caracterizó el ejercicio misionero de Claver fue el contacto y la corporalidad por lo tanto nos atrevemos a pensar que una de las razones por las cuales era importante legitimar el poder milagroso de su cuerpo era la posibilidad de seguir convirtiendo después de muerto a los africanos y sus descendientes en este sentido la reliquia se comporta como una extensión de la labor misionera que permite continuar sometiendo a los esclavos a una evangelización forzada que terminó por invisibilizar sus pasados ancestrales más allá de la leyenda que se ha creado en torno a la figura de Claver como liberador de esclavos y que efectivamente fue de los primeros evangelizadores en interesarse por comprender la cultura africana como principio para una correcta cristianización el misionero jesuita no escatimó esfuerzos por aniquilar las tradiciones de estas comunidades Claver nunca pretendió suprimir la esclavitud pues la consideraba una institución legítima lo que sí buscó incansablemente fue incorporar a los africanos y sus descendientes dentro de un cuerpo social dominado por la cultura de control al extirpar prácticas que consideraba supersticiosas Claver demostró que la cristianización implicaba una negación invisibilización y supresión de las tradiciones y cosmovisiones de los africanos que llegaron a América lo importante era hacer entender a los herederos de Ginés de Sepúlveda que los esclavos también eran humanos y que su estado de salvajismo era eso un estado y que por lo tanto se podía remediar a manera de reflexión en Colombia la comunidad más silenciada por la historia ha sido y sigue siendo la población afrodescendiente si bien en los últimos años se han realizado valiosos trabajos que intentan combatir esa invisibilidad de la que la comunidad ha sido víctima es indudable que aún queda mucho camino por recorrer para revertir la invisibilidad Adriana Maya Restrepo plantea la necesidad de realizar una reconstrucción étnica histórica y precisa con el fin de trazar las rutas que permitan llegar a los orígenes culturales de las diversas colectividades africanas que arribaron al territorio colombiano y que la esclavitud pretendió borrar conceptos como desterritorialización dessocialización y deshumanización son claves para entender las consecuencias del desplazamiento y trabajo forzado que estas comunidades vivieron durante el periodo colonial al igual que ocurrió con los indígenas las prácticas culturales de los africanos fueron fuertemente censuradas y reprimidas por las autoridades eclesiásticas por considerarlas heréticas y mágicas objetos como el relicario con los restos de Claver y su culto actual son testimonios vivos de esos procesos de invisibilización gracias muchas gracias Darío por tu muy interesante ponencia a ver me imagino que en el público tenemos también algunas personas interesadas en participar de una conversación con ustedes bueno iba a decir algo pero ya tenemos dos manos levantadas y creo que les voy a dar la palabra primero a Cecilia y después a Chloe Cecilia a Chloe primero ah bueno ya fue primero no sé salieron las dos súper rápido entonces Chloe primero a ver estoy muy bien pues nada muchas gracias a todos los ponentes yo tenía una pregunta un comentario para Tania Tiffany que me ha interesado mucho digamos el aspecto material este énfasis en la materialidad de las cuentas de estos rosarios de Estefanía de la encarnación y quizá la relación entre este énfasis en su materialidad como digamos como estrategia para promover digamos esa parte no problemática de las cuentas y me explico has dicho antes Tania y no me ha quedado muy claro dónde estaban estas descripciones de las cuentas si eran el proceso inquisitorial o en la vida de Estefanía de la encarnación que eran de madera de cordel muy baratas y a mí me parecía que este énfasis en estos materiales pobrísimos pues por una parte sí que lo veía ligado a la ideología franciscana todo esto de la piedad y la pobreza pero también me parecía que era una manera de subrayar el paralelismo de estas cuentas con las reliquias de contacto digamos aceptadas que normalmente las reliquias de contacto cuando leemos las descripciones siempre se hace énfasis en la materialidad digamos pobrísima son polvo piedras arena trozos de tela siempre hay como este énfasis en la pobreza de los materiales de las reliquias de contacto y me parece que en este énfasis en la materialidad de las cuentas yo veía también quizá una manera de realzar digamos el estatus digamos aceptado de las cuentas y de dejar un poco de lado toda esa parte más problemática de dar indulgencias y todo eso que es lo que estaba siendo discutido en la Inquisición y quería eso preguntarte un poco más que pensabas si habías reflexionado más sobre esta cuestión de la materialidad y nada y agradecerte esa charla tan interesante Muchísimas gracias es una pregunta súper acertada y súper interesante en cuanto a Estefanía de hecho hace una explicación más detallada de las cuentas en su vida que en el memorial que es algo bastante cortito y perdón por no haberlo aclarado pero lo que has dicho en cuanto a la materialidad me parece súper interesante que vamos que no son huesos no son papeles pero son son cosas así humildes y pues lo tengo que pensar más pero creo que es una idea súper interesante y te lo agradezco no sé si he contestado No, es solo curiosidad como hay poco tiempo si no a lo mejor te escribo para saber un poco Me encantaría Me encantaría Muchas gracias Cecil Sí, gracias Enhorabuena a los tres ponentes tengo dos preguntas una para Darío y voy a empezar por una a Tania que ya se lo he hecho en el chat pero como seguimos preguntándonos lo que son las reliquias yo soy de textos entonces te preguntaba si Estefanía realmente utilizaba la palabra reliquia porque a mí me ha parecido que has utilizado el término de maravillas el término de tesoros celestiales creo y si bueno si has podido pensar desde que te hice la pregunta pues muchas gracias por haberme preguntado en el chat porque he podido ojear un poco y no y es una pregunta acertadísima y pues he estado mirando un poco y la verdad es que suele utilizar palabras como gracias virtudes maravillas y no utiliza mucho la palabra reliquias lo utiliza por ejemplo cuando habla de una carta que tenía de Mariana de Jesús de Madrid que vamos que hubiera lo hubiera guardado como reliquia si no habría pensado bien y por supuesto al hablar de vez en cuando a las reliquias del relicario pero hay una vez que se relaciona de manera a mi parecer interesante con lo de las cuentas porque también relacionado con la bendición de las cuentas es una bendición de cruces que no he aportado hoy porque sería demasiado pero en una ocasión justo después de de la bendición de las cuentas Cristo concede a a Estefanía y otras cuatro monjas especiales del convento les concede a unas cruces y no sé si son cruces que se colgaban de los rosarios no lo tengo que investigar más para ver cómo eran pero les concede las cruces a ver que fuesen como si fueran hechas de la reliquia del lignum crucis así que hay una relación muy fuerte pero en cuanto a los rosarios por lo menos en la versión madrileña del texto que es la que mejor conozco que ahora yo estamos intentando manejar más la versión de Salamanca pero utiliza más las palabras virtudes gracias pero en esta ocasión hay una relación muy fuerte sí porque dices que hay un contacto que sí que se utiliza el hecho de que haya contacto con Cristo en el cielo y que luego vuelven a bajar después de haber tenido ese contacto pero a pesar de todo lo que parece es decir es que dicen como si fueran reliquias es decir que se está intentando categorizar lo que se está produciendo y la categoría bueno definiendo lo que es lo que se está produciendo pero no son totalmente reliquias sino una cosa que se acerca a las reliquias no lo sé nos estamos preguntando qué son y en el fondo no sabemos seguimos sin saber tengo una pregunta que va un poco en la misma guía para Darío que es has utilizado la palabra has dicho una frase que me ha gustado mucho que es el relicario presenta más que representa cuando hablabas de relicario en este caso quizás se me haya escapado decías hablabas del relicario de qué tipo de relicario porque en realidad relicarios también hay muchos pues el sala relicario pues el relicario cuerpo relicario contenedor hay muchos tipos de relicarios me parece que es un juego o sea una propuesta muy interesante lo del juego entre presentación y representación pero en qué de qué tipo de relicario estabas hablando muy bien sí específicamente del relicario que contiene cierto en este caso específicamente de la vitrina esta especie de vitrina que nos permite ver las reliquias en este caso los huesos de una manera muy evidente y por eso planteaba la idea de presentar más que representar incluso pero yo creo que sí si se piensa en relicarios contenedores que tienen una naturaleza por ejemplo antropomorfa y que no presentan o que no muestran o evidencian los restos mortuorios ya sea el hueso o alguna parte del cuerpo sagrado de una manera tan evidente igual hay más una intención de presentar que de representar y en ese caso por eso creía yo o planteo que el concepto de relicario imagen o de reliquia imagen pues es un poco más complejo y que tal vez se puede entender a partir de esa diferenciación entre representar y presentar si bien podremos llegar también a la discusión de que una imagen también puede presentar dependiendo del contexto en el que se mire pero digamos que desde un contexto ortodoxo pues la imagen representa más no presenta ¿cierto? pero yo creo que ahí es una discusión abierta e interesante que lo que hace es precisamente ahondar un poco más en la categoría y en la complejización de la categoría reliquia imagen o relicar imagen ¿no? y que tal vez a partir de esa de esa idea del representar o del presentar qué hace realmente podría uno llegar a plantear pues sus sus propias naturalezas o o particularidades gracias Darío a ver yo estoy aquí haciéndome una lista le voy a dar la palabra a José Gabriel que levantó la mano gracias para Tania tenía una pregunta si se podría decir que la que el carácter problemático o heterodoxo de de Estefanía este vendría a poder plantearse porque rompe la jerarquía tanto de lo divino como de lo material en el sentido de que su línea hacia que la reliquia la bendiga la Virgen y Dios es demasiado directa y no pasa por esta suerte de escala que llega hasta los santos que suele ser el caso de las reliquias que tienen digamos varios grados en este caso es demasiado directo creo la bendición de parte de Dios y la Virgen y tampoco pasa por la la escala justamente de lujo en el cual los relicarios son bellos o son trabajados son materiales muy humildes no sé si esa podría ser alguna de la la motivación del problema es una idea súper interesante la idea de que Estefanía siquiera tiene la intervención que tiene Juana por ejemplo con el ángel que sube al cielo para coger las reliquias los rosarios y luego devolverlos y bueno en cuanto a la belleza sigo pensando en la pregunta de Chloe que vamos los los relicarios son son bonitos y bellos pero las reliquias en sí mismas son vamos son son feas son cosas normales pero vamos creo que hay muchas maneras en que lo que escribe Estefanía va como en contra de la doctrina o la doctrina como se está desarrollando me he enfocado más en lo de las inugencias pero creo que tienes razón que supera la jerarquía vamos normal de de cómo hacían estas cosas muchas gracias 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 Tania a ver le doy la palabra a Josefina Josefina este parentenco entre estas cuentas del Rosario de Estefanía con la realidad de la reliquia es la cuestión del tacto el hecho de que la práctica devota del rezo del Rosario implique una oración guiada por el tacto y que a su vez sea Cristo el que toca las cuentas y vuelven a estar tocadas de nuevo por Estefanía por sus devotos digamos eso me pareció super interesante después con respecto a Darío le agradecí mucho la ponencia porque tuve la suerte de estar en Cartagena de Indias y conocer la reliquia y claro me parece muy interesante pensar en las misiones políticas también de las reliquias y las misiones y en este caso una misión de la proyección de un control digamos y de un control y de un proyecto dominador eso me pareció super nunca había pensado la reliquia de San Pedro Clavier de esa manera y por último un comentario breve una pregunta breve para María Cristina me interesa mucho también la realidad de los años de y también porque los años de porque los he encontrado mucho en los testamentos y quería preguntarle si es una de las reliquias o pseudo reliquias podríamos decir más comunes que se encuentren en el reino de Nueva Granada lo estoy pensando en comparación a lo que pasa en Santiago de Chile donde somos más bien pobres en reliquias verdaderas gracias a ver no sé si quieren comenzar Tania primero y luego Darío vale pues muchas gracias y creo que tienes razón que lo del tacto es súper interesante ¿no? con los rosarios como se malosean si lo he dicho bien y bueno y como Estefanía sobre todo es artista creo que es es una cuestión súper interesante y me hace pensar también en la ponencia que hizo Jessica ayer ¿no? sobre las las obras de mano de las monjas así que muchas gracias de nada no yo solamente pues agradecer a José Fina el comentario y me hizo acordar hace casi dos años cuando estaba cuando Patricia me contó de que iban a hacer este congreso y soñábamos con estar en Cartagena y visitar toda la iglesia de San Pedro Claver la verdad una lástima pero bueno ojalá se pueda volver a dar en otro momento porque sí es un lugar muy especial y tiene como una magia ahí particular María Cristina bueno muchas gracias a José Fina en realidad sobre los sanos de ahí uno sí puede ver una presencia bastante clara al menos a partir de las fuentes primarias en el nuevo reino de Granada sin embargo hay un tema importante con la documentación que a ratos no nos permite sobre todo en el caso de las reliquias identificar bien de cuáles se tratan porque generalmente los registros de comercio por ejemplo trasatlánticos o registros incluso de pasajeros de Indias lo que nos hablan es un cajón con reliquias entonces uno no logra siempre identificar eso es un problema que uno también tiene como investigador cuáles son esas reliquias o huesos con reliquias entonces no siempre como en el caso por ejemplo de los registros de la compañía de Jesús que muchos de ellos si detallaban el tipo de reliquias que llegaban digamos que ahí por ejemplo hay una ausencia que no nos permite ver o por lo menos llegar como a grandes conclusiones de cuáles serían el tipo de reliquias que llegó en gran medida incluso cuando uno revisa los registros de fábrica de iglesias donde se habla por ejemplo de todas estas reliquias falsas muchos ni siquiera se sabe el nombre o cuáles son son reliquias que han permanecido por décadas en estos lugares entonces digamos que ahí hay un tema con la fuente que como investigadores pues nos lleva a pensar de que existen reliquias pero no tan claro cuáles serían ese tipo lo mismo que sucede con otro tipo de fuentes que es el mismo caso por ejemplo de los grabados donde uno también ve mucho ese tipo de procesos muchas gracias a ti gracias María Cristina a ver le voy a dar la palabra a Patricia si ya se oye gracias Carmen yo quiero agradecer a toda la mesa la moderación las estupendas y pertinentes preguntas de Tania este énfasis que ha puesto Darío en matizar y diferenciar para entender procesos complejos y paradójicos incluso perversos como el que acaba de presentar y que pueden volverse invisibles como dice a lo que Ceci Labona preguntando en cómo se nombra y ahora Josefina sobre los agnus es que son reliquias pseudo reliquias sacramentales de hecho yo tengo entendido que no en todos los casos se incluye el polvo de los santos y que eso era una pregunta para Cristina incluso ayer que hablaban de vender reliquias en teoría verse entonces estas transgresiones en los últimos días hemos visto como la misma evidencia puede llevar a conclusiones distintas y que probablemente no vamos a llegar a un consenso aunque yo en lo personal viendo las presentaciones de ayer de hoy de los últimos días me ha ayudado realmente a reforzar aún más mi postura de la utilidad incluso necesidad de mantener categorías de imágenes de imagen y reliquia paralelas es decir con una Y en medio y no con una Y latina girada a 45 grados entre ellas un guión para mí esto responde sobre todo porque esta distinción nos permite entender mejor los cruces y los deslizamientos esta porosidad de la que está hablando Carmen al principio no lo veo como un problema de lo que es correcto o incorrecto sino de metodología no me parece casual que en los textos que conscientemente tienen el objetivo de regular las prácticas piadosas este que es un tema mayor de la iglesia posttridentina que hemos visto también representado en la ponencia de Tania el correcto uso tanto de imágenes como de reliquias los mantengan paralelos y diferenciados y que se recurriera adjetivos como sagrado milagroso para apotar y no a sustentivos con cargas semánticas con historias largas y complejas como son no tanto imagen como reliquia y si queremos pensar en lo local y no y lo universal yo diría de pronto que la Guadalupe mexicana está compitiendo pues sí con otras imágenes sagradas a diferentes niveles y abriendo diferentes flancos como el Santo Sudario de Turín pero localmente esa no es una rival tan fuerte como por ejemplo la Loreto de los jesuitas del Colegio San Gregorio de la Ciudad de México en la Nueva España que fue una copia del simulacro italiano que a su vez es una imagen del prototipo o sea la Virgen misma y es en ese sentido que veo útil la terminología no lo veo ¿no? o sea este forzosamente ¿no? como como una cosa correcta o incorrecta ¿no? esto a final de cuentas tiene pues ¿no? es raíces de discusiones ancestrales que surgen justamente de prácticas piadosas y generalmente esa posteriori que se inserta o que se intenta regular y que generalmente tienen que ver con estos entornos inmediatos y ahí veo muy útil lo que María Cristina habló ¿no? sobre el aparato jurídico respondiendo intereses cotidianos pero requieren ¿no? recurrir a fuentes indiscutibles como argumentos de autoridad ¿no? como puede ser la Biblia pero que de pronto no son suficientemente útiles podríamos decir porque como se ha repetido infinidad de veces hay una prohibición a la producción de imágenes pero Dios mismo es el primer imaginero ¿no? el que produce imágenes y el hombre es la primera imagen entonces bueno es no más que nada pues un comentario un agradecimiento un este un 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 como seguir en esta línea de 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 también distinguir qué es lo moderno ¿no? de qué manera esto es de qué manera estos procesos como 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 estas distinciones nos van a llevar a navegar en conceptos que con tanta facilidad se deslizan y a las que podemos agregar pues ahora con la última bueno con la con la ponencia de Tania ¿no? el problema del arte ¿no? ayer veíamos antier el del retrato pero de nuevo ¿no? la pregunta de Tania pues es muy relevante como vemos en autores como Interián de Ayala en donde justo lo que ven es que los problemas ¿quiénes son los que cometen errores más fácilmente ¿no? en la pintura o en la representación de imágenes sagradas son los artistas ¿no? y no ¿no? los que a veces tienen menos conocimiento del arte pero tienen una vida interior y un ¿no? y y unas habilidades que no forzosamente son artistas muchas gracias 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 Patricia por tus comentarios y no sé si alguno de los ponentes quiere responder a esos comentarios no yo solamente quisiera agregar una cosa ayer el miércoles no el lunes perdón Patricia en tu ponencia me gustó mucho cuando cuando trajiste a colación pues las definiciones que hacía Paleoti en su discurso en torno a las imágenes sagradas y profanas pues las distintas definiciones y categorías de imagen sagrada ¿no? que desde ahí ya vemos pues una complejización y me llamaba la atención pensarlo también un poco a la luz de los receptores que él plantea ¿no? porque en algún momento después de definir la imagen él también habla de cuatro tipos y categoriza los receptores y habla de cuatro receptores en particular ¿no? los iletrados los espirituales los pintores y los doctos sería interesante ver también en determinar estas definiciones y estas relaciones y conceptos entre imagen reliquia etcétera también un poco vincularlo con los receptores que se están pidiendo de cada cosa ¿no? ¿qué receptor se está pidiendo para imagen? ¿qué receptor se está pidiendo para reliquia? si es lo mismo si tiene las mismas características no sé simplemente me quedó eso ahí en la cabeza y para complementar un poco lo que acabas de mencionar Carmen yo quisiera decir como algo muy cortico con respecto a lo que también ha dicho Patricia y es que la normatividad también sobre todo es importante tener en cuenta algo mucha de esa normatividad a menos en la que yo consulté para el nuevo reino de Granada parte mucho de temas teológicos de la iglesia el concilio de Trento incluso concilios de Nicea o sea muchos concilios que de alguna manera son referentes pero hay una cosa muy interesante con el derecho también eclesiástico y es que mucho parte de lo que sucede en la cotidianidad entonces más allá del deber ser de cómo deben ser las reliquias de cómo deberían tratarse realmente este tipo documentación nos da un abanico gigante para entender cuáles son las prácticas que se están viviendo en ese contexto y que terminan siendo censuradas porque realmente ese es el tema mismo del derecho construir a partir de la cotidianidad entonces yo creo que es interesante cuando uno se sale de la norma y comienza a pensar bueno qué es lo que se está legislando y por qué se legisla yo creo que ahí es un punto súper clave para entender y salirse un poco de la forma en que muchas veces leemos muchos de estos concilios a la luz del concilio de tren cuando en realidad es una normatividad que sirve de base pero lo que se enfrentan alrededor de lo que sucede acá por ejemplo en Nuevo Reino Granada son otros temas incluso a finales del siglo XVIII en Santa Fe el tema por ejemplo de piedras que comenzaban a tallarse con imágenes religiosas que eso es un tema que comienza a ser una preocupación y uno comienza a leerlo en las fuentes también neogranadinas que es lo que está sucediendo como en el contexto en sí mismo era eso muchas gracias muchas gracias María Cristina Renata buen día ay perdón soy brasileña brasileña ¿me entienden? yo no hablo español yo sí sí comprendo soy profesora universitaria profesora de la Universidad Federal de Goiás que en el Brasil trabajan relíquias en la Edad Média pero me pregunta es para Dario Onofre ¿me entiendes, Dario? yo voy a hablar despacio ¿me entienden? sí entonces entonces usted dijo que el santo el padre Pedro Claver él morre en 1654 ¿cierto? correcto pero su canonización es de 1888 ¿no? siglo XIX entonces ¿cuáles serían las intenciones de esta canonización en este momento en el siglo XIX? porque un tiempo de santidad de siglo XVII a XIX ¿por qué esta canonización en este momento? gracias muy bien sí Renata realmente realmente pasan casi dos siglos desde que muere hasta que es canonizado sin embargo desde el mismo día de su muerte se empieza con el proceso de canonización es un proceso muy largo muy extenso ahí yo citaba el estudio de Ana María Splendiani quien es la persona que más ha estudiado este proceso de canonización a partir de las fuentes y un poco a la conclusión que ella llega es que el proceso se dilata por diversas razones o circunstancias por ejemplo en el siglo XVIII se va a empezar a dilatar por todo los inconvenientes que van a tener los jesuitas dentro pues de la corona española dentro de los territorios españoles y finalmente es a finales del siglo XIX en donde se termina canonizando ¿por qué en ese momento no tendría una respuesta exacta pero pues lo puedo revisar una vez más en el proceso en el estudio de Ana María Splendiani pero sin duda llama la atención ese largo ese largo periodo de casi 200 años que lleva pero el proceso comienza desde el día de su muerte eso es importante tenerlo en cuenta porque es un momento en que los jesuitas ya están más son decadentes en América Brasil también ¿no? sí entonces es interesante él ser canonizado en el 19 por ese aspecto un post-mortem de jesuitas sobre todo José de Anchieta que por cierto era canario ¿no? entonces o sea también la iconografía su iconografía es muy parecida sin embargo hay en lo que es la América portuguesa dos paradigmas muy diferentes de salvación y conversión en lo que dice respecto a los africanos esclavizados y a las sociedades americanas y en ese momento por distintas razones que no cabe aquí entrar porque son muy complejas en toda la iconografía de conversión en lo que es el objeto de la reliquia mientras en cuanto a un objeto pues intercultural que busca pues acomodar elementos religiosos de sociedades locales no entra para nada o poco que me conste África o sea las sociedades de y eso pues tú charla mía mucho la atención entonces quisiera que comentaras un poco eso y para tratar de comprender un poco esa particularidad que me pareció muy interesante gracias sí bueno digamos que pues la la particularidad del proceso de evangelización de de Pedro Clara yo creo que pues se debe leer un poco a partir de la influencia que tiene Alonso de Sandoval en él desde muy desde que llega a América y que llega realmente a un lugar como es Cartagena de Indias en donde pues se está dando cuenta de que la población africana es 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 numerosa es importante y entra dentro también de este discurso de Bartolomé de las casas no de la importancia de evangelizar absolutamente todos los miembros de la sociedad colonial pero yo creo pero yo creo que se debe leer a partir de las particularidades del contexto en el que se da a cabo se lleva a cabo su proceso misionero es ese contexto centrado en un puerto esclavista no al final es una realidad diaria es una realidad que él como misionero está viendo y que al final entiendo yo creo yo pues ve una oportunidad de una enorme oportunidad de 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 llevar a cabo este proceso este proceso evangelizador creo que esa sería la respuesta que te podría dar con respecto a por qué por qué por qué por qué por qué no se ve en otros casos digamos en el contexto brasilero con otros misioneros y si en el contexto de Cartagena pues creería yo que esa es la razón principal la realidad que está viviendo Pedro Claver y su biografía intelectual de la mano de Alonso de Sandoval con su tratado sobre la evangelización de la población africana muchas gracias Darío y bueno quiero agradecer a los tres ponentes por sus magníficas presentaciones han sido muy interesantes y creo que todos hemos aprendido muchísimo esta mañana como en los días anteriores estamos ya sobre el tiempo pero Patricia nos ha dado permiso para que tengamos una un receso hasta las 10 y 25 a las 10 y 25 regresamos para la última sesión que va a moderar María Berbara entonces aprovechemos del receso y a las 10 y 25 y a las 10 y 25